Señoras y señores, vino con un séquito que por supuesto por protocolo, no es que estamos todos aquí, pero está La Pedra, famosa en las redes sociales, Kenny Palacios, está Fabián, su manager, vino con toda la familia, es de Inlandia para mí la vida de ella, yo la amo profundamente, ella lo sabe y creo que es recíproco, mutuo. Vamos a presentarla cantando como corresponde a esta diosa. Todo puede pasar en el día de hoy, nada más les quiero decir. ¡Viva! Y va, todos lo conocen que es de hace una bocha, sin duda la más linda de las morochas, cuando va a un desfile todo el mundo arde, y cuando se bota siempre llega tarde. Vino Karina, vino Karina, su vida íntima es siempre un misterio. Vino Karina, vino Karina, ella todo lo deja en tu misterio. Y sí, y sí, y sí, y sí. Bienvenida. Buenas noches. Karina, Olga, Olga, Karina, Yelinek. Ponpón. Siempre ponpón. ¿Qué es ponpón? ¿Es ponpón? Ponpón, porque no se puede saludar más que ponpón. Pero es ponpón, nada más. El aplauso para Karina Yelinek, por favor. Que siempre que la veo me hace replantear mi vida y digo, ¿será que me gustan en realidad? O me gusta solo ella. ¿Vamos a desfilar, Karina? Bien. ¿Me das unos tips, ponpón, para desfilar? ¿Por qué no? Música para desfilar. ¿Eh? ¿Por qué no? Una distancia y ahora. Ya. Una, dos, tres, acción. Acción. Ya. Ahí está. Y en Blaveter. Es Karina Yelinek. Y en Blaveter. Gemelas. Gemelas. ¡Otro! No, mirá lo que es. Aplausos, señores. Aplausos. Ay, se me cae. Ponete cómoda, Karina, por favor. Al lado del osito. Te extrañabas, ¿sabés? Qué lindo el osito. Es lindo, ¿no? Te produce ternura. ¿Tenés ositos en tu casa? Eh, no. ¿Tenés animalitos? Sí, tengo a Coco. ¿Coco? Está la pedra también, está Kenny. ¿Tenés? Que es toda tu familia, ¿no? Ay, qué lindo tener este osito. ¿Cómo se llama este osito? Se llama Norberto. ¿Por qué se llama Norberto? Qué sé yo. ¿Por qué te llamas Karina? Norberto. Escuchá. Nordelta. ¿Cómo se llama? De verdad te extrañaba, te extraño mucho. Amor, hace un montón no nos vemos. Hace mucho que no te veo. Es impactante, ¿eh? La primera pregunta que te quiero hacer, porque voy al hueso siempre al principio. Es verdad. Sí, te conozco. Y sos arjona. Es verdad que en la primera cita escapaste por la ventana. Seguimos mañana, chicos. En una de las primeras citas. Como que tus papás te tenían medio cortita, ¿o no? ¿Y es? ¿Te escapaste un día por la ventana o no? Sí. De hecho, me fui de mi casa a los 16 años y me escapé por la ventana. Ah, ¿te fuiste de tu casa? Pero no. ¿Era mejor por la puerta? No, porque no era una cita. Me fui, tipo, para independizarme. Ah, era mucho más profundo. ¿En qué piso vivías, Cari? Una casita. Ah, ok. No, sí, si no se hace torta. Por eso me lo dije. Bueno.